Yo les diría que no tengan miedo, no pasa nada, la gente va a ser dura a veces, pero tú tienes que ser más fuerte y no tener miedo nunca, ni dejar que te pongan una etiqueta. Hola, yo soy Héctor Peñón y soy director de eventos de Impulse Ciudad de México y esto es la portada de la revista que vamos a lanzar para Pride 2021. Hola, yo soy Rodrigo Bonfil, director de marketing de Impulse Ciudad de México. Para nosotros es muy importante dar visibilidad a todo el abanico que hay dentro de la diversidad. Me tocó el privilegio de retratar a grandes chicos, ya verán, con looks bastante interesantes. Las hicimos con motivo del Pride y bueno, el futuro es no binario, es parte del concepto de estas imágenes que pronto estarán viendo. Para esta portada les pedimos a los modelos que ellos mismos armaran sus looks. Trajimos muchas opciones de ropa y les pedimos que cada uno eligiera ese look que los representara mejor porque justamente eso es la diversidad. Celebrar quién es uno, qué identidad tienes, con qué te identificas y creo que lo hicieron bastante bien. Hola, mi nombre es Diosa Amazónica, soy modelo curvy plus size mexicana y lo que creo que me define a mí es mi personalidad, el creer en mí misma y las ganas de salir adelante. Hola, mi nombre es Huitzilio Espinosa, tengo 21 años, soy modelo profesional en la Ciudad de México. Llevo modelando aproximadamente dos años como modelo genderless, o sea, sin género. Para mí ser auténtico significa sentir y expresarte de acuerdo a cómo sientes y piensas. Ser auténtico creo que todos lo somos, creo que todos lo hemos descubierto, creo que todos lo estamos descubriendo y es lo que nos hace únicos y nos hace especiales, pero para nosotros mismos. Si me pudiera definir yo en una sola palabra sería como un reto. Yo soy María Jorge, soy artista multidisciplinaria, soy modelo, me gusta mucho bailar y utilizar mi cuerpo como herramienta. Me inspira en general la gente que no se encasilla o la gente no binaria como yo. No me gustan las etiquetas, no me gusta el binarismo y el separar. Yo soy Michael Bones, médico en medio digital, soy influencer. Si me pudiera definir en una palabra, yo creo que la palabra sería libertad. Hola, soy Karina Orellana, soy modelo y artista visual. Lo más importante para mí es ser libre, no tener miedo a expresarme como soy. Para mí esto significa libertad, expresión, amor, amor propio. Y que nos vean que estamos aquí, que estamos listes, que no hay nada que nos aporte, que aquí estamos. Para mí ser auténtico es levantarte todo lo que es de tu cama sabiendo que vas a hacer lo que te gusta, así sea lo más mínimo, que te haga feliz. A mí me gusta pensar que este es un medio sin competencia y conocer a las personas, gente muy interesante y realmente conectar con ellas. Crean en ustedes mismos, porque no hay nada más poderoso que creer en uno mismo. Identifiquense con alguien que les haga sentir guiades para que entonces el camino sea más fácil. Siempre es mucho más sencillo encontrar a alguien que nos inspire para poder enlazarnos con esa persona y que nuestro camino sea mucho más venido. No importa edad, no importa género, no importa cualquier elección que tengamos, al final del día todos somos humanos y todos debemos estar unidos. Lo único que les puedo decir es que sean ellos mismos, que no tengan miedo al que dirán. Creo que es un cliché, pero la vida es muy corta y es muy cierto. Y mientras tú estés más seguro contigo misma, creo que se nota. Y no tener miedo de que la gente te juzgue. Al final lo más importante es estar rodeada de la gente que te quiere como eres. Si tú me estás viendo y sientes que no puedes, aquí está la prueba de que sí se puede. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Impulse BMX. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Y estamos constantemente lanzando mensajes de diferentes temas en pro de la comunidad LGBTIQ+. Estén atentos de las redes de Impulse y sobre todo, muy importante, conozcan su estatus de VIH. En nuestras redes sociales pueden encontrar el link en el cual pueden agendar su cita. Y nunca olviden que nuestras pruebas son rápidas, confidenciales y gratuitas. Así que conozcan tu estatus. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!